La separación Debo vivir una espera más Hoy canto para vos y mis palabras vuelan ya Para cerrar sus alas en tu balcón No cierres la ventana, ella solo te dirá Que todavía está para vos y todo mi amor Estarás bailando con él Canciones que ayer fueron mías Sentiré tanta tristeza Que mi corazón te dirá Cuando un amor se termina El mundo que te di Se vuelve contra Cuando un amor se termina El mundo que te di Se vuelve contra Cuando un amor se termina El mundo que te di Pasará la lluvia, pasará septiembre, pasará mil lunas Como aquella noche cuando nos amamos Ya no habrá ninguna Pensaré en tus ojos Pensaré en tu boca Pensaré mañana Estaré esperando Para que tú regreses junto a mi ventana Tú me diste Tú me diste amor Tú me diste amor Pero te fallé Yo no lo pagaré Con todo mi dolor Tú me diste amor Amor y fe Tú me diste fe Amor y fe Pero te fallé Yo no lo pagaré Con todo mi dolor Cuando sienta miedo del silencio Cuando acueste mantenerse en pie Cuando se revelen los recuerdos Y me pongan contra la pared Resistiré Erguido frente a todo Me volveré Y hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy como el munco que se dobla Pero siempre sigue en pie Resistiré Para seguir viviendo Soportaré Los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré 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 Resistiré